hola buenos días buenas buenas noches a todos gracias una vez más por sintonizarnos hoy estoy muy feliz hace cuatro años pise esta tierra y de verdad que estoy muy grata y muy feliz de estar en este momento aquí agradecida siempre por sintonizarnos por estar en este momento saludos a todos mis amigos a todos los que nos están sintonizando el tema de hoy me surgió el domingo fue el día del orgasmo día internacional sábado 8 de agosto es el día internacional del orgasmo cuando yo subí un post subí una historia realmente eso fue una revolución que hizo en las historias o sea respondieron muchas personas y fue así como que algo como un tabú como que wow mariana subiste eso y me llamó mucho la atención de que muchas personas no saben los beneficios no saben lo que es un orgasmo como tal entonces para entrar un poquito en materia que es el orgasmo el orgasmo es esa satisfacción un placer ese encuentro de contracciones de músculos dentro de la persona que nos da en la satisfacción y el placer en plenitud total es aquella que el orgasmo puede llegar a ser una total relajación que eso es uno de los beneficios que nos da lo que es el orgasmo es muy importante destacar que el orgasmo femenino y el orgasmo masculino son totalmente distintos para el hombre un orgasmo puede durar cuatro segundos en cambio para la mujer puede durar hasta 20 segundos y no solamente esto sino que el orgasmo en el hombre puede durar los cuatro segundos ella acula y ya queda cansado para nosotros las mujeres es algo muy bueno porque nosotros podemos ser multiorgásmica que quiere decir esto que podemos tener un orgasmo tras otro y otro de los beneficios para la para la mujer el orgasmo nos ayuda al dolor de cabeza que esto me da muchísima risa porque el orgasmo nos ayuda es como un analgésico incluso nos quita el dolor de cabeza y también nos ayuda con las contracciones o con los dolores menstruales y esto me da mucha risa porque un para muchas personas o para muchas mujeres la excusa de no irse al acto sexual es ahí no mi amor me duele la cabeza pero yo digo no que en ese momento en la mujer como que no sabe que uno de los beneficios de llegar al orgasmo es que es un analgésico es decir que te puede quitar el dolor de cabeza otro de los beneficios del orgasmo femenino es que libera esas hormonas que serían la dopamina y la oxitocina la oxitocina es la hormona que nos da para la felicidad lo que nos da paz esto nos ayuda a regular también lo que es la hormona del cortisol que es la hormona del estrés es decir que el orgasmo femenino nos va a ayudar a establecer nuestras hormonas a veces las mujeres estamos como desequilibradas en nuestras hormonas y están todas revoltosas entonces uno de los beneficios es el orgasmo femenino cabe destacar que para muchas mujeres y esto es muy común que muchas mujeres entre comillas fingen el orgasmo fingen lo que es el orgasmo y no dicen que es que es muy difícil llegar al orgasmo mi invitación para estas mujeres es conocernos conocer nuestro cuerpo conocer nuestro placer lo que nos gusta tener una buena comunicación con la pareja esto es muy importante para saber qué nos gusta en cuanto al acto sexual entonces es muy importante conocernos a nosotras mismas porque hay una teoría que dice que nosotros podemos llegar al orgasmo a través del clítoris porque el clítoris incluso el clítoris viene de los mismos tejidos del pene pero con la diferencia que el clítoris tiene más terminaciones nerviosas que el mismo pene entonces es decir que cuando nosotros estemos en el acto sexual no nos olvidemos del clítoris esto no quiere decir que si tú no estimulas el clítoris no vas a llegar a un orgasmo porque muchas personas o muchas mujeres pueden estimularse el clítoris pero no significa que obligatoriamente por estar estimulando el clítoris pues vas a llegar al orgasmo sino que tú conoces tu cuerpo, tú sabes lo que te gusta y puedes estimularte cualquier tipo o sea cualquier cualquier parte de tu cuerpo que puede llegar al orgasmo así que nada mi invitación es conocer, saber conocer tu cuerpo esto te va a ayudar a tener un vínculo en relación con tu pareja es algo muy muy importante así que ya saben mujeres les recuerdo que tengo disponible todavía las consultas psicológicas la estoy haciendo la primera asesoría gratuitas así que también tengo en mis redes sociales PsicoBendón es un equipo que trabaja también con todo lo que es problemas de adulto problemas de relación de pareja así que muchísimas gracias en el día de hoy me encantó este tema vamos a seguir con estos temitas así que sé que les gusta a ustedes así que muchísimas gracias y para una próxima